Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Dándole continuidad a esta noticia sobre un tiroteo En los alrededores de un centro de rehabilitación de menores Se confirma que se han fugado ¿Cuántos Ernesto Alonso Rojas se han fugado? Adelante Último momento Último momento Así es abogado Pablo Gerardo Matamoros A este informe especial de Último momento Diable como habla Televisión Digital Estamos confirmando Pablo Gerardo Televidentes en todo el país Que de este centro correccional El Carmen Que por cierto está sumamente amurallado Mire, es amurallado totalmente por los cuatro costados Es toda una fortaleza Pablo Gerardo Compañeros, Ariela Cáceres Alex Cáceres, televidente en todo el país Se fugaron 12 menores 12 menores Hay 3 heridos Hubo una balacera Pero así Nos han dicho vecinos Vecinos de este sector De la aldea El Carmen La colonia La Reina Que es donde está ubicado Que hubo una balacera Que duró varios minutos Acá Y hay 3 heridos que fueron llevados a un centro asistencial Y confirme el departamento de prensa Diable como habla Televisión Digital Que 12 menores Se fugaron de este centro correccional El Carmen Que está ubicado acá En este sector justamente Donde nos encontramos Como usted puede observar Es toda una fortaleza Aquí es bien difícil No hay acceso Las cámaras Para poder Pues poder observar Tener imágenes del interior del mismo Pero sí Se nos ha confirmado Al departamento de prensa De HCH Televisión Digital Que fueron 12 menores Los que se fugaron Hace algunos instantes Y tal como ya transmitíamos En vivo y en directo En carácter De primicia noticiosa Donde también se reportan Unos 3 heridos Estamos a la espera De poder hablar Con el director De este centro Correccional El Carmen Para que nos dé más elementos Para que nos confirme O nos reconfirme Porque es una información Ya confirmada Por el departamento De prensa Diable como habla Televisión Digital 12 menores Se han fugado De este centro Correccional Y hubo una balacera Que duró varios minutos De acuerdo A los que nos han expresado Algunos vecinos Que obviamente No quieren darlo a conocer A través de las cámaras De HCH Televisión Digital Por cuestiones de seguridad Eso es lo que podemos informar Compañeros Esperando a la espera Del comisionado Rodríguez El comisionado Rodríguez Montoya Comisionado de policía De la policía nacional preventiva Que está al mando de él Su responsabilidad Como director De este centro De menores El Carmen Donde ya lo confirma El departamento de prensa Se han fugado 12 menores Y unos 3 Preliminarmente Unos 3 Habrían resultado heridos Pablo Gerardo Compañera Liera Cáceres Alex Cáceres Eso es lo que podemos informar De ser posible Haremos otro contacto informativo Con más detalles Más elementos Y de también Tratar de tener la versión Del director Del centro Correccional El Carmen El comisionado Rodríguez Montoya El comisionado De la policía Nacional Compañeros Desde este sector En vivo En directo Presencia noticiosa En los estudios Y saber Ernesto Alonso Rojas También si alguno de ellos Va herido Porque también El primer reporte Nos daba demostrar Que en este tiroteo También había sangre Ahí en el suelo Vamos a estar pendiente De lo que está ocurriendo Allá en la zona norte Del país Con esta fuga Y también que nos digan Si estas personas Son peligrosos O no Mientras tanto Ariela Alex Rina Susan Bien Pablo Ver cómo fueron utilizadas Las armas Si fueron los menores O fue un enfrentamiento Al interior Entre los mismos agentes O los que